Ya no fue una llamada puntual. Nosotros hemos considerado que estos nuevos hábitos de consumo habían llegado para quedarse, pero con este aumento de las métricas para nosotros ya fue como un... ya no es el futuro, ahora es el presente. Creo que nos falta un espacio propio. La competencia entre los equipos a nivel también interno o de los propios proyectos en sí no es mala, es buena, yo diría. Bueno, pues yo soy Nacho Ortiz, soy director de operaciones y cofundador de Zeta y bueno, pues el proyecto de Zeta nació en 2020, a finales de 2020, solo que bueno, pues empezó a fraguar hacia... para marzo, ¿no? Con el comienzo del confinamiento. Entonces, pues bueno, es un proyecto en el que llevamos ya tres años, hemos ido creciendo poco a poco, dando los pasos que hemos considerado correctos en el momento que hemos visto que sí que se podían dar. Pues a ver, yo a Nico lo conozco de la época de la carrera, entonces ya no fue una llamada puntual, sino que nosotros ya veníamos hablando. Él cuando empezó por marzo para todo el proyecto, todo el mundo estaba encerrado por confinamiento, pues empezó a desarrollar la idea, a ver posibilidades del logo, cómo sería, modelo de negocio, por dónde lo llevaríamos. Entonces, él empezó a desarrollar todo esto y yo a nivel amigo sí que he dado a mi consejo sobre temas que pudieran generar más dudas. Él un día que me llamó y me propuso el único a él en esta aventura y no lo dudé, siempre había estado apoyándole como amigo y involucrarme de una manera más profesional para mí era una motivación extra. Fueron varios temas, fueron varios temas que me llevaron. El primero es el boom que hubo, que tú comentas. A mí yo ya conocía la industria, yo ya había estado antes en otro proyecto, un poco más amateur, pero bueno, ya te ayuda un poco a saber cómo se mueve, qué necesitas para gestionar un proyecto desde cero y qué necesidades tiene y yo vi en Z que esas cosas que no pudo tener este proyecto sí que podía tenerlas y por lo tanto creí que sí que iba a funcionar y así se lo dije a Nico antes de estar incluso en el proyecto. Entonces, a mí eso es algo que me llama mucho la atención, sumado a que, pues como tú comentas, estamos en un confinamiento que todo el mundo está encerrado, empezó a haber un boom, la gente no puede hacer planes fuera de casa, por lo tanto el consumo de contenido digital y online se multiplicó. Y ahí es donde entra en juego todo lo que es tweets, creadores de contenido, ganó una dimensión mucho mayor. Entonces, siempre nosotros hemos considerado que estos nuevos hábitos de consumo habían llegado para quedarse, pero con este aumento en las métricas y en el consumo, para nosotros ya fue como un, vale, ya no es el futuro, ahora es el presente. A ver, a mí me parece que es un sector que un buen proyecto tiene una escalabilidad muchísimo más grande que una empresa tradicional en otros sectores. Me parece que, como decimos, los hábitos de consumo han cambiado, no van a volver para atrás, el mundo del entretenimiento va por aquí, va por el mundo digital, los jóvenes es lo que van a consumir en los próximos años, entonces, para mí, cualquier proyecto en este sector con unas buenas bases y sobre todo yendo, como hemos dicho, paso a paso, es mucho más atractivo que otros proyectos. Riesgos a evitar, hay que entender el modelo de negocio en este sector y lo que tienes que crear es un valor de marca, es decir, actualmente hay clubes que son muy patrocinio dependientes y para llegar a ser atractivo para un patrocinador, para una marca, tú tienes que haber generado un valor de marca muy grande, haber crecido en redes sociales, tener personas dentro de tu proyecto que le hagan, que le generen interés a esta marca, entonces, eso no se hace en seis meses o en un año, tú tienes que estar presente en las mejores ligas, tienes que estar presente en los territorios online que realmente sean atractivos para el target que la marca va, entonces, todo ese proceso no se hace pronto, entonces, tú tienes que ganar esa fanbase y allí se hace con el paso de dos, tres, cuatro años. A ver, el sector de los esports lleva ya años estando, existiendo, ¿qué pasa? Que ha habido llegando gente de fuera, no solo inversión, sino también a nivel profesional, perfiles no tan endémicos, sino que han estado formados en otras áreas, a nivel comercial, a nivel de marketing, a nivel de recursos humanos, a nivel legal, que han ido llegando a este sector y por eso acabó siendo atractivo, porque acabó siendo atractivo para estos perfiles que podían estar perfectamente con trabajos cómodos en otros sectores, porque es una industria que les podía llamar la atención y que a diferencia de hace unos años se ha profesionalizado en qué sentido, en el que los proyectos tienen más inversión, tienen todo ese hilo conductor en el cual los proyectos han podido ir más fuertes porque han llegado inversiones más fuertes a estos, por lo tanto, han podido contratar personal más profesionalizado que venga de otros sectores con años de experiencia y eso ha hecho que por inercia se acabe profesionalizando los clubes de esports y por tanto el sector, es decir, más competitividad, clubes con unas bases mejor asentadas, con personas más cualificadas y con mayor experiencia dentro, el resultado de todo esto es un sector más profesionalizado. Es una estructura al final muy similar a cualquier empresa tradicional que se conozca, es decir, al margen de esa área de esports que comentamos que sí que va un poco más a su aire en cuanto a contenidos y por su actividad propia en sí, tienes tu área comercial, tienes tu área de marketing, tienes tu área de recursos humanos, tienes tu área de administración, son áreas que puedes existir en cualquier empresa, sea la actividad que sea. Entonces, es por lo que comentábamos antes que tú necesitas perfiles profesionales que conozcan muy bien las funciones de su puesto de trabajo, que va a ser el mismo si tú te dedicas a vender X producto o si el producto es lo que nosotros vendemos, que es esa visibilidad y esa creación de contenido que acerquea a unas comunidades, a unas nuevas generaciones. Entonces, es verdad que el área de marketing y comunicación es un poco más como el de esports, porque al final no es un marketing al uso de cualquier otra empresa, sino que es muy concreta con el tema de marketing de influencers, todas las redes sociales, contenidos que tienen que ser muy, muy, muy concretos que atraigan en la fanbase a la que tú te vas dirigida o tus claves de contenido. Entonces, es verdad que eso es una actividad que no tienen, no es en todas las empresas iguales, pero en cuanto a estructura e infraestructura es lo mismo. Yo, como director de operaciones, un director de operaciones en una empresa al uso tiene unas funciones mucho más específicas. Al final, en Z no podemos perder de vista que somos una startup y que a cualquiera probablemente en algún momento le toque abarcar temas que en cualquier otra empresa más estructurada, más grande, más consolidada a nivel de años de existencia, no va a tener. Está todo mucho más dividido. Aquí, como director de operaciones, al final tengo funciones de recursos humanos, tengo que estar al loro de todo el tema de las incidencias salariales, la gestión de altas, bajas, el cumplimiento de los contratos de los trabajadores. A nivel de finanzas, llevo lo que es el control de gasto, llevo todo lo que es la emisión y recepción de las facturas, en unión con la asesoría, pues la contabilidad. Luego, en cuanto a operativa y a logística, todo lo que es la producción de los eventos, control del e-commerce, lo que es todo el inventario de productos a nivel interno, la organización entre departamentos, esa coordinación que también es importante. Y eso es un poco lo básico. Al final, también, eso es como director de operaciones, luego no podemos perder de vista que soy confundador junto a Nico y que tenemos unas labores de administración en la sociedad que son inherentes a cualquier administrador. Es una suerte, es decir, poderte dedicar a algo que te gusta es una suerte, pero eso no significa que sea menos profesional, ¿no? Es decir, también es una suerte dedicarte a jugar a fútbol, a jugar a un deporte y cobrar lo que se cobra y que haya todo un sector alrededor, pero eso no quiere decir que no sea profesional, es decir, que sea profesional o no lo va a detallar el nivel de los proyectos y de la gente que los forma, ¿no? Que están formados por gente más joven, porque esto es una actividad o es un tipo de contenidos que sí que está más en unión con la gente joven que con gente más, de sectores más tradicionales, sí, desde luego, pero eso quiere decir que sea menos profesional, no, probablemente sean perfiles más junior que una persona que lleva 25 años trabajando, eso por supuesto, por razones obvias, pero es que eso es tan sencillo como esperar, es decir, esta empresa va a seguir evolucionando, va a seguir estando presente, los hábitos de consumo, como hemos dicho ya, han llegado para quedarse, la gente no va de repente a volver a aficionarse a otro tipo de contenidos consumidos por otro tipo de plataformas que se consumían antiguamente, no va a volver atrás, esto va a ir en adelante, la gente que cumple años va a seguir, por lo tanto van a seguir surgiendo necesidades, puestos de trabajo, van a profesionalizarse los proyectos que hay, aún más, ¿por qué? Pues por experiencia, porque los años van pasando y es algo innegable, ¿no? Es decir, esto ya se decía hace 10 años, se sigue diciendo ahora y probablemente hasta dentro de mucho tiempo se siga diciendo, pero llega el momento en el que todo cambie porque ya se verá que es un sector más en el que todo está sentado, en el que todo está normalizado y que la gente que trabaja aquí es porque lo elige, porque podría trabajar en cualquier otro sector y eso no quiere decir que sea menos profesional, es que eliges un sector que es acorde a tus gustos, ¿no? Si puedes, si tienes la suerte de poder elegir. No, es verdad que en otros sectores es más visceral el seguimiento hacia los clubes, ¿no? Es mucho más forofismo, yo sigo a esto porque sí, porque me toca y lo defiendo a muerte y eso al final genera muchas más confrontaciones entre aficiones. En los esports todo va más en, tú sigues a un club porque te representa su contenido, porque te sientes identificado, pero no es una afición tan visceral como puede ser en otros sectores. Entonces, la competencia entre los equipos a nivel también interno o de los propios proyectos en sí, no es mala, es buena. Yo diría que es verdad que al final hay competencia como en cualquier sector con otras empresas que se dedican a lo mismo que tú, es innegable, esa competencia existe, pero en los esports los clubes van todos a una, ¿no? De hecho, se ha creado la asociación de clubes de esports en la que los principales clubes de España estamos en la asociación para buscar los mejores intereses del sector. Lo más satisfactorio es que es trabajar de lo que te gusta y con la posibilidad de dedicarte profesionalmente a ello en los esports, que al final es algo que a nivel personal, nosotros en Zeta, técnico y yo siempre hemos tenido como hobby, obviamente también toda la gente que vamos sumando está aquí porque le gusta este sector, no porque se pone a buscar dónde trabajar y caer aquí, no, están porque les gusta este sector y te da una posibilidad profesional de desarrollarte, de crear un proyecto en el que lo sientes propio, en el que creces tú con él y tú a la vez vas ganando esa experiencia laboral, que creo que es algo bastante complicado haciéndolo trabajando de lo que a ti te gusta. Entonces, yo diría que esa es la parte positiva. En cuanto a la parte negativa del proyecto, también es un poco la inseguridad de los proyectos. Hay proyectos que no están todavía consolidados, que puede existir ese profesionalismo en algunos proyectos, pero en otros no. Entonces, hay que tener mucho ojo en dónde te metes porque al final puede generar una inestabilidad laboral de las personas que están dentro de esos proyectos. Bueno, pues Zeta, como he dicho, ha dado los pasos prudentes, a diferencia de otros proyectos que en un año han explotado, ha ido bien, ha ido mal. Nosotros es verdad que hemos ido más poco a poco. Llevamos tres años en los cuales el crecimiento en cuanto a números ha sido muy bueno, el crecimiento en cuanto a presencia en comunidad eSports como tal, ligas también. Hemos acabado en las principales competiciones de los dos primeros videojuegos de España, o más juegos en España a nivel competitivo. Y el crecimiento a nosotros, ¿cómo lo veo? Pues creo que nos falta un espacio propio. Creo que es lo que el club tiene como objetivo actualmente. Ya una vez alcanzadas las primeras divisiones, alcanzado un X nivel de los claves de contenido que nos representan los diferentes territorios online, creo que el siguiente paso por inercia es tener un espacio propio en el que nos permite acercarnos a nuestro seguidor, que nos permita realizar eventos de manera más asidua y que pueda explotar las vías de ingresos que ya tenemos. Porque al final es verdad que no hay que perder de vista, que somos un club global, al final es lo que lleva esta industria, es todo digital, es todo online, pero no podemos perder de vista que somos de Zaragoza y que a nosotros nos gustaría mucho estar presentes en nuestra ciudad y poder acercarnos a las personas, tanto a nuestros contenidos a nivel de club como también a los creadores de contenido para los seguidores que tengan en esa ciudad, que sea un punto de referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!